Mi nombre es Luana, bienvenidos a Gastón Murcia Mi nombre se me puso solo, no sé por qué Bueno, en realidad no me dio tiempo Y se me puso a Gastón Murcia Y sin querer puse a aceptar con el codo Se me puso un canal pero medio true True, creo que es una bombacha, sí Ya lo pueden ver La iluminación es la tele Ay, mi amor No, corté el video, pues ya hice otra vez Y se me cortó porque no sé qué lo hago En fin, hoy es cumpleaños de mi mamá Me quise levantar, bueno, no dormí nada Exactamente, nada, nada Son como las 5 o 6 de la mañana Y le voy a hacer una sorpresa, un desayuno Usar todo el día de mi mamá Porque hoy mi mamá no trabaja Hoy es, si no me equivoco, jueves No es que mi mamá no trabaja Solamente que quiero que se piga el día En fin, estoy hablando con el celular de mi padrastro Se llama Gastón García Se la funda porque No sé por qué se hace Así para poner mis auriculares Que así no me va a entrar En fin Este va a ver Les quería Hacer un vlog de este día tan bello, tan lindo Y díganme Bueno, voy a hacer un canal Donde haya de todo el poco Tipo de retos Y tal Vlogs Bueno, vamos a estar con mi hermana Dorme Porque tengo una hermana Tengo una cama marinera Mira Miren Ahí creo que se ve Tengo una repisa grande Muy grande Estoy viendo los 7 No, estoy viendo en realidad Bueno, ahí tengo una tablet Bueno Les voy a enseñar a mi hermano Dormiendo No sé si dieron bien Porque Tengo un celeste No hay otra de camarita de acá Y bueno Les voy a mostrar a mi hermana Porque está redormida Se ve acá Que bueno Gracias Un saludo Gracias. En fin, no puedo creer, entonces no sale esta cara así. ¿Se me escucha? Creo que no. Ahí está. Estoy medio limpada ahora. Bueno, de verdad. A mi cabello está lladito. No lo pusimos porque lo cuidamos para allá. Porque es fresquito, muy fresco. Mira todos esos sombreros de mi cabezón. Como la misma mamba allá. Como de nuevo. De nuevo, como fresquito, fresquito. Que se alienten. ¿Te ve? Cuando te despertabas, estás destapado. No, 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 no. Te dice, mira, te dice esto. Mira. Se ve como así, pero así. Mira. Santa María Carla, te están durando a noche. Vien Mamá, vien. En serio, porque una foto no me trago mi mamá. me deja. ¿Pero a qué te referís, mamá? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Dormiste desnuda, Santa María Carla? ¡No, mamá! ¿Cómo se te ocurre eso? Yo no me desnuda. Al parecer las fotos me dicen lo mismo. Mira, Santa María Carla. Esa foto no es verdad, mamá, alejala. ¿Cómo que aleje? No. Tal vez que no me gusta que haces esas cosas. Pero mamá, yo no lo hice. Entonces, ¿qué es? Una foto de una señora igual que vos en tu misma cama, desnuda. Pero, pero, pero. Estás castigada. Pero, ni pero, ni pera. Azcuato, le digo. Azcuato. Perdóname, perdóname, te hacía más trucha. Ay, estoy muy bañado. Yo solo no dormí, no. Y le voy a pasar una banda, de mi tío. Se llama Alan. Y su banda se llama Inspiración Rust. Que tengo una. No estoy peor. Se ve un carajo. Se ve un carajo. Se ve lo de su locura. Y tú. No, no. Tengo. Me gusta. Bueno, en fin. Ya como les dice, tenemos un video.